Que bonita se ve y ya miro que la mire Y me sonrio, le guste y me gusto Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es presión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quédela mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted me es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es presión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quédela mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tengo una humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobijan Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle A su esposa ni se diga La respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De quien nunca se olvida De su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas Papelitos de color blanco Y por acá viene toda la familia De los novios Por allá va a ser la fiesta Miren nada más La enramada Allá está el sonido Todos juntos tocando Amigos Y ahora vas a acercar Ahora se están Ahora se les fue Aferta la música Aferta la música En el personal son Para ustedes Efectivamente Esto es el momento De una reported cosa Para ustedes Las ag neighboras , de enramada Éker Y enviar La salud Ensignrespect de todas Ustedes Y ademas A Sewelen Todos Vamos aki Máridos Y más Y más de ustedes Ni Eso Que ¡Pontent by m ¡Por Là mitt me quedo adentro para allá para allá la entrada principal los novios se van preparando haciendo por allá la llegada de los novios bienvenido para allá los novios haciendo por allá los parejitos enamorados y como todos siempre el aplauso el aplauso por allá los familiares a todos los familiares por allá los novios a todos los familiares que nos acompañan por allá los novios o sea bienvenido bienvenido para allá los novios a los que recibieron por allá los novios a mi compas de los rascos blanco y su magnífica dulce hoy bienvenidos los novios